hola amigos cómo están espero que todos estén muy muy bien en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el control remoto cuando cambias de televisor o sea cuando quitas el Roku de un televisor y lo pasas a otro televisor y esto también te sirve para saber si es que este Roku va a ser compatible con ese otro televisor hay muchas marcas así que te voy a pedir que me dejes un comentario para que pueda indicarte si es que si es compatible o no es compatible con ese otro televisor al que piensas colocarle un Roku para este vídeo voy a utilizar un Roku la versión 4k plus que es el más potente hay otras versiones un poco más actualizadas así que en el caso de que quieres comprar un Roku yo te recomendaría que vayas por alguna versión 4k o 4k plus en las que son compatibles con contenido hdri más formatos esta es mi recomendación el vídeo completo de la guía de cómo saber si es que tu televisor va a ser o no compatible con tu futuro T-Box o Roku te lo dejo en la descripción de este vídeo así que vamos con la guía vamos aquí a la parte de arriba configuración control remoto si dispositivos controles remotos control remoto por voz configurar el control remoto configuración de IR o infrarrojo aquí por defecto Roku va a detectar el televisor al que ha sido conectado en mi caso un televisor LG pero vamos a suponer que no es la marca vamos a cambiar de marca aquí cambiar la marca y aquí tendrías que escribir la marca de tu televisor como hay muchísimas marcas voy a hacer solamente de ejemplo la letra A si es que yo escribo A me saltan muchísimas marcas de televisores según lo que dice en los resultados son 100 marcas de televisores así que mostrarte los todos en este vídeo se va a ser un poco largo por eso te digo que me dejes un comentario y así yo hago la búsqueda para saber y para que te asegures si es que este televisor va a ser o no compatible con tu Roku otra cosa que debes saber es que al momento de hacer la búsqueda numérica no aparece ninguna marca de televisores ni con el 1 hasta el 0 no va a aparecer ninguna marca esto va a ser diferente en un Chromecast o en un Fire TV Stick en el caso de un Google Chromecast solamente existe un solo modelo llamado 3M y en el caso de un Fire TV Stick tenemos dos televisores que comienza por el número 3 3D Optics y 3M si quieres ver todos los televisores compatibles tanto con un Google Chromecast como con un Fire TV Stick te dejo el vídeo en la descripción de este mismo vídeo entonces como en este caso el televisor es de la marca LG escribo solamente la letra L selecciono LG aquí te pregunta si es que se reproduce o no música tú le darías que sí o que no en este caso le digo que sí escucho la música si toco si otra vez sigue sonando la música le digo que no ya está ahora me dice que el control remoto ya se terminó de configurar me dice éxito toco acepto y eso sirve para que así yo pueda por ejemplo subir y bajar el volumen mira si sube y baja el volumen y también voy a poder apagar el televisor directamente con el control remoto de el control remoto del Roku pero como ves ya puedo hacer uso de todo el sistema de Roku para abrir una que otra aplicación por ejemplo Pluto TV o con Control y también para controlar el volumen y para apagar y encender el televisor así que aquí hemos terminado el vídeo completo para saber si es que un Roku un Fire TV Stick o un Chromecast o cualquier TV Box con Android TV o Google TV lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima y